Si, si, dime lo que suena, no, no, mensajero La has de pagar, cada lágrima de mi llanto, cada dolor de mi quebranto Hada sufrir y padecer, porque ya ni tu sombra te ha de querer Por tanta honra y tanta hipocresía, por la vida hasta derrotar Llorando, mendigando un cariño, pero nadie te lo ha de dar Llorando, mendigando un cariño, pero nadie te lo ha de dar Te burlaste de mí, fingiendo un sentimiento, mil veces me arrepiento de este amor Te di cariño, amor, mi vida entera, traicionaste a mi corazón Te di cariño, amor, mi vida entera, traicionaste a mi corazón Al, de pagar, cada lágrima de mi llanto Al, de pagar, cada dolor de mi quebranto Vas a sufrir y padecer sabiendo que ya ni tu sombra te podrá querer Y vas a sufrir y padecer sabiendo que ya ni tu sombra te podrá querer Oye, canito y charles lejos, el sentimiento, para que más El LG Production Internacional, junto a los mejores Te burlaste de mí, fingiendo un sentimiento, mil veces me arrepiento de este amor Te di cariño, amor, mi vida entera, traicionaste a mi corazón Te di cariño, amor, mi vida entera, traicionaste a mi corazón Al, de pagar, cada lágrima de mi llanto Al, de pagar, cada dolor de mi quebranto Vas a sufrir y padecer sabiendo que ya ni tu sombra te podrá querer Y vas a sufrir y padecer sabiendo que ya ni tu sombra te podrá querer Música 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 Música